Y congresistas, además de dirigentes políticas, compartieron diversos testimonios sobre la violencia política contra las mujeres durante el encuentro multipartidario organizado por el congresista Juan Carlos González Ardiles, la burgomaestre de la Municipalidad Provincial de Ica, así como la del Distrito Limeño de San Juan de Miraflores, contaron la mala experiencia que han tenido que lidiar con las guerras sucias de las redes sociales. ¡Gracias! Servirán de herramientas de defensa para las mujeres en el momento de formular denuncia si son víctimas de cualquier violencia. Se está trabajando esta temática aquí en el Congreso de la República. Hay varias cosas que hemos avanzado sobre el tema, pero definitivamente falta mucho más por hacer. Si bien es cierto, venimos ya varios años trabajando en hacer que el tema de la violencia que sufrimos todas las mujeres podamos darlas a conocer, renunciarlas, tener mecanismos de defensa que hagan eco de lo que venimos sufriendo día a día, sabemos que esto no es suficiente. A las participantes se les entregaron carpetas de difusión que contenían las leyes aprobadas por el Congreso, tales como la ley que incrementa las penas sobre los delitos de feminicidio y violencia familiar, la ley que declara de imprescriptibilidad la cadena perpetua sobre los delitos de violencia sexual, la ley que fortalece la lucha contra la violencia contra la mujer y la ley que crea el subregistro de violadores de acceso público y gratuito. Espacios como el Parlamento sirven para analizar el esfuerzo que realizan las mujeres en los diversos roles que asumen como madres, esposas y políticas, aseguró la congresista Úrsula Letona, quien brindó su testimonio y compartió sobre su propósito cuando aceptó ingresar a la vida política. Me he hecho el firme propósito de nunca más cuestionar a una mujer, por ejemplo por su actuación en la administración pública, nunca más decirle a alguien corrupto si es que no hay una sentencia que me demuestre que es corrupta, nunca más referirme a una mujer por su condición, por si tuvo una pareja o dos, sino tratar de rebatir los argumentos y las ideas, sobre todo de una mujer con argumentos e ideas. En la mesa principal estuvieron invitadas dos alcaldesas que asumieron el reto de conducir las comunas de San Juan de Miraflores y de la Municipalidad Provincial de Ica, quienes contaron la mala experiencia de lidiar con las guerras sucias a través de redes sociales y de algunos medios de comunicación de su zona. También fueron descalificadas por sus adversarios políticos por el hecho de ser mujeres y madres que no se dieron a chantajes ni sobornos de empresarios durante sus campañas y luego tras asumir el sillón municipal. Yo creo que debemos llegar a una unión donde haya ese tope de decir ya basta, porque si a las máximas autoridades se ha pasado, a congresistas como hablábamos hace un momento con la congresista Luciana, ha llegado el momento de que hay burlas, hay ofensas, teniendo ellos cerca a la justicia y no hay un tope, imagínense los que dicen los que están abajo. También participaron Caterine Paredes de Alianza por el Progreso, Gabriela Soria de Fuerza Popular y J.D. Quirós de Acción Popular, tres lideresas juveniles que compartieron los desafíos que enfrentan en su entrega a la política peruana.